Hola mis amigos de Cita Paterraria, pues bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, pues mas que nada, hoy es un video flash, osea me encontraba arreglando el cuarto Y me fijé las puestas de los geckos, a ver si ya había nacido alguno, porque ya estaban bien próximas a nacer Y me encuentro con algo, quiero que me acompañen a ver, este gecko no lo he abierto, osea nomás lo vi, vi que nació uno Y pues acompáñenme en esto, vamos a darle Ven amigos, aquí tenemos la incubadora, a 30 grados, 30.5 y pues aquí tenemos a todas las puestas de los geckos leopardo Y pues aquí tenemos a el que nació el día de hoy Aquí lo vamos a agarrar con mucho cuidado Lo vamos a poner aquí Cuidado para cerrar Aquí, nacieron dos, ahorita voy a checar si ya el otro ya nació Pero este ya lo tenemos Fue una cruza de un max no, con un white and yellow, vela albino, red stripe Y pues vamos a abrirlo, aquí ya tenemos su cajita donde lo vamos a tener Aquí lo tenemos Y pues ahorita lo vamos a pasar Así que vamos a ver, estoy muy emocionado porque es algo que siempre había querido ver Y proyectarlo yo mismo y podemos saberlo A ver que show Y bueno amigos, pues aquí tenemos al gecko Que nos acaba de nacer en Distrito Acuaterraria Lo vamos a abrir con mucho cuidado La verdad estoy súper nervioso Las manos me tiemblan Y pues aquí lo tenemos Y está súper chulo Me encantó Déjenme, le hago unas tomas Déjenme, permítanme Tiene unos colores negros bien elegantes Vean amigos ¿Cómo está? Y bueno amigos, pues ya lo pasé Porque ahorita queda como que correr Y pues lo pasé Ahorita le voy a poner un poco de humedad Y lo voy a poner en lo caliente En una placa térmica Para evitar un estrés Estoy súper emocionadísimo No me lo puedo creer, la verdad Fue este un video súper rápido Bien improvisado Y bueno amigos Pues espero que les haya gustado Este pequeño y rápido video Pero es que quería mostrarles La emoción que tenía Al tener el gecko El primer gecko que reproduje Por mí mismo Y pues aquí los tenemos Aquí lo puse al pequeño Aquí arribita Y pues ya se los estaré mostrando Conforme vaya creciendo Y si tiene el otro hermano Si nace hoy o mañana También lo voy a estar grabando La verdad Estoy muy contento Espero que les guste Este pequeño video Y pues no se los olviden Suscribirse Darle su buen like Y compartir Y pues que les digo Estoy muy emocionado Porque era un objetivo De lo que es Distrito Cuaterradia Y por nuevo Siguiente video Siguiente historia Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!